Saben que la Junta Electoral Provincial aprobó las colectoras para las próximas elecciones de octubre. ¿A qué se refieren las colectoras? Se refiere a que un mismo candidato va en listas de distintos partidos. Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados e integrante de la Junta Electoral de la provincia, nos explicó sobre esta decisión. La Junta Electoral resolvió, por una ajustada mayoría, de cuatro votos a tres, hacer lugar a las colectoras que pretenden llevar los distintos frentes electorales en distintos departamentos de la provincia. Como ejemplo, voy a mencionar que se autorizan, a partir de esta decisión y de este fallo, las colectoras en los departamentos de Godoy Cruz, en el departamento de Rivadavia. Concretamente, el radicalismo lleva allí dos listas, no solo al ingeniero Iglesia como gobernador, sino también al candidato que lleva el socialismo. Y también en los departamentos de San Martín y de la Sera, donde además del candidato radical a gobernador Iglesias, llevan un candidato demócrata, o sea, Rosales. Escuchamos la palabra de Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados e integrante de la Junta Electoral de la provincia. ¿Cómo se conformarían las listas si los candidatos? Se trata de candidatos e intendentes por el frente cívico, el radicalismo. Pasando en limpio lo que nos decía Jorge Tanús, podríamos decir entonces que Guillermo Amstun, candidato a intendente de las Heras por el radicalismo, acompañará las listas de Alfonsina Iglesias, de Alberto Rodríguez 6, su candidato provincial Luis Rosales, y la lista de Eduardo Dualde y el candidato a gobernador por ese partido, Daniel Gaido. También por el radicalismo, en el departamento de Rivadavia, Ricardo Mansur, además de acompañar la lista de Iglesias, acompañará al Frente Amplio Progresista con Biner y su candidato local Oscar Santarelli, como también lo hará de la misma manera Alfredo Cornejo en Godoy Cruz. Para terminar, Luis Petri, candidato radical a intendente de San Martín, irá en las listas de Iglesias y de Luis Rosales. Esto es lo que definió la Junta Electoral de la provincia por un ajustado resultado de 4 a 3, como nos decía Jorge Tanús el día de ayer, aprobando finalmente las colectoras para las próximas elecciones.